Los Ángeles, AP, Hillary Clinton tuvo un cameo en el estreno del relanzamiento de Murphy Brown como una postulante al puesto secretarial que dice que tiene algo de experiencia con y mails. La ex secretaria de Estado y primera dama interpretó a, una doble llamada Hillary, con una L en vez de dos, en una breve escena con la protagonista Candice Vergen en el primer episodio de la serie en 20 años que se transmitió el jueves por la noche por CBS. Clinton dice que ya ha trabajado antes como secretaria, y Vergen le responde que quizás esté un poquito sobrecalificada. Clinton le deja entonces una tarjeta de presentación en la que dice Hillary arroba pudieron haberme tenido a mí.com. La escena había sido emitida de los avances enviados a la crítica, los creadores de la serie habían dicho que tendrían una gran estrella invitada para el estreno, parte del episodio.